Formo parte del programa de A Creator Needwork Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Hoy tengo una luz bastante mala, pero bueno, mala como mi cara, de horrible En fin, vamos a continuar con nuestra casita Y me he puesto aquí 5.735 simoleones Porque es la diferencia de lo que nos falta en el valor del solar Que son 14.265 Para llegar a 20.000 simoleones y ya, pues, tu sim se quedaría pobre Si compra la casa Así que, bueno, yo creo que habría que intentar no gastar 20.000 Vamos a hacer lo que viene siendo la habitación Tenemos muy poco dinero, así que es bastante probable que tenga que quitar cosas Pero bueno, pues nada, vamos a ver, gente Tenemos que utilizar una cama que no sea muy cara Y lo que pasa es que las que son dobles, pues la más barata es esta Y cuesta bastante dinero A ver, sin el Move Objects no vamos a hacer absolutamente nada Espero que os estén gustando estos vídeos Cuando acudamos a esta casa pasaremos a otra ¿Esto cuánto es? 45 No sé, es que estoy haciendo unos estilos de casa muy similares últimamente Pero bueno, ya llegará el momento de investigar y explorar Creo que a lo mejor por aquí nos podemos ahorrar unos dineritos Pero bueno, por ahora vamos a continuar Necesitamos un armario Digo yo que es algo bastante necesario Y el más barato es este Son 240 250 Es que este no me gusta, la verdad Y este ya son 300 Así que vamos a tirar por el armario de este Del interiorismo Para ver qué tal Lo único que como que no me gusta ningún tono para esta habitación Debería ser uno como más marroncito así Pero no es el mismo tono de marrón que hay en la cama Lo cual a mí me pone de a los nervios Mira, quizá un naranja o un amarillo va bien Y luego no estaría mal poner un espejo Pero son carísimos O sea, son muy caros Así que voy a poner uno baratito Este en que... ¿Este es del juego base? No lo he visto nunca Bueno, a lo mejor este de aquí Es que no me gustan estos espejos O sea, me parecen bastante feitos Pobrecitos míos No sé, mira, voy a poner este Siendo que le hace falta un espejo a la habitación Y bueno, seguimos teniendo 5.000 simoleones Pero voy a perderlos ahora Uy, el temporizador, madre mía Que si no, se me olvida de verdad A ver, vamos a poner aquí Contenido, comprado, desbloqueado Ay, la lámpara de la luna es bastante barata Bueno, bastante barata Son 50 la vela Podríamos poner una luna Y una vela Y una planta Madre mía, es que son 50 Espérate, no, no voy a poner otra vela Ahí, de hecho, no voy a poner Otra mesita de estas Sino que voy a poner una plantita Es que las plantas tampoco son tan baratas, ¿eh? Pero a lo mejor podemos poner esto Y esto en pequeño ¡Guau! Pedazo de habitación, gente Madre mía, ¿eh? Es que yo prefiero una habitación bonita A un salón bonito, sinceramente Es que no... ¿Cuántos son? ¡15! Bueno, esta alfombra Esta alfombra nos hace papel Nos decora bastante la habitación Sí, tenemos 4.000 simoleones Vamos a hacer el baño Porque el baño es muy caro Muy, muy caro 250, 300 Verá, es que ya os digo yo Que es muy caro todo De verdad O sea, el váter básico El váter del juego base Que hay ¿Dónde está? Me faltan cosas a mí aquí, ¿eh? Ah, mira 250 Vale, voy a poner este Que es el más baratito La ducha también voy a ponerla ¡300! La ducha más barata son 300 Madre mía Bueno, la voy a poner aquí El váter ahí A este lado va el lavabo Porque alguien me dijo hace mucho tiempo Que normalmente cuando se abre un baño Lo primero que ves es el lavabo Nunca el váter Y aunque puedo decir que Eso no es del todo cierto Porque, bueno En la realidad Pues cada uno Sus casas son de una manera Y yo he visto muchos baños Que tú abres Y está el lavabo y el váter O sea que los ves Pero bueno Desde entonces Como que lo tengo en mente Y me fijo bastante De no poner el váter Nada, vas a abrir la puerta Pero vaya que Ya sabéis que soy la primera Que se pasa por el forro Por el concho Todas estas cosas Que construyen los Sims Como le apetece Y no me fijo en En la realidad Pero bueno Es un poco Según el día A veces te apetece Hacerlo más realista Y a veces veros Sobre todo con las ventanas Ya me conocéis Vamos a poner por aquí Esto Y esto Tengo el cerebro derretido O sea estoy súper cansada Pero oye Vamos a intentar Hacer algo bonito Y tirar Alante Que no se note Que estoy Muy very cansada Aquí Un albornoz Y A lo mejor Estaría Voy a poner Una especie De biombo Pero es que esto Ya es muy caro También el biombo Y ponemos aquí Esto ¡Mil! Claro, claro que sí Claro A ver Este es 65 ¿Esto de qué es? De la nieve Voy a ponerlo 65 No me parece tanto Vale Me parece bien El baño lo voy a dejar así Sorry Not sorry A lo mejor Voy a ahorrarme Unos dineros Por este lado Por la cocina Es bastante Lo que nos ha dado Y así pues Podemos seguir Con la habitación Que me gustaría Que fuese un poquito Más acogedora A ver Estanterías De libros Ya tenemos A lo mejor Es que aquí No cabe nada Un cuadro Vale Vamos a probar Con un cuadro A ver ¿De qué? Me preguntaréis Pues no lo sé La verdad Mira Tenemos una placa De YouTube Pero este es CC Esta no la puedo poner Voy a filtrarlo Por colores Y voy a poner Amarillo Blanco Y marrón Claro Así Ojo Es que todo es de CC Tengo que hacer una casa Con CC La verdad Me apetece Hice una para TikTok Y queda muy guay Este cuadro Queda bonito Aunque es muy grande ¿No? Espérate Este lo vamos a poner aquí Lo subiré con los trucos Y esto tiene recolores Ah Ala Vale Voy a poner este Es que ¿Por qué el marco Tiene que ser tan oscuro? Sigue siendo un marco Oscuro Y esto Y esto 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 Bueno Mira Al menos Tiene más Sentido ¿No? Poner eso Ahora Seguimos con el dilema De este lado De habitación Igual un estante ¿Vale? Nos vamos a Por objeto Voy a guardar Porque Como me crashé El juego Ahora Me da algo Podríamos venirnos Aquí Y ahora le vamos a dar A superficies Y ya En superficies Pues podemos buscar Una cosita de estas Que no queda nada mal Y lo podemos hacer Más pequeño Y luego comprobar Que la sim puede pasar Que normalmente Yo no compruebo Si la sim Puede pasar Pero No sé No sé Estoy en mood Vamos a comprobarlo Para que parezca Más interesante Lo que estamos haciendo Si yo esto Lo hago pequeño Y pongo Dos A lo mejor En vez de A ver Ahí Vale Vale Lo veo No lo veo mal Ahora Una plantita Para decorar Madre mía Que no quiero CC Por favor Pero es que luego pongo Contenido elementos Comprados y desbloqueados Y como que siento que no Aparece todo lo que hay A ver Una macetita de estas Por ahí arriba Y Ah Estará volando No Oh my god Oh my god No 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 Es que si lo pongo Del tamaño normal Es como Enorme No Es muy grande Si hubiese un espejo Ahí abajo Como que Lo entendería Y si Uff No No Que feo Que feo A ver Los voy a poner Muy altos Vale Como que hay unos cajones Ahí arriba Y entonces ahora Si Sin que atraviese El techo Le puedo poner La plantita Entonces esto Si estamos en la habitación No se ve tan mal No No se ve tan mal Vale Por aquí No voy a tocar nada Y Sigue faltándome algo Tenemos dinero Así que voy a poner Unas cortinas Sin olvidarme Que falta La parte exterior De la casa Lo cual es Very important Y no se si poner Una cortina Como esta Que es pequeña Es que las cortinas También son muy caras O sea Si voy a 100 100 simoleones Por cortina Me quedo pobre Y además Es que la mayoría Son horribles O sea Yo con las cortinas De este juego No puedo tener un amor Es muy difícil Porque todas Me parecen Una caca Y si ponemos Ponemos Y si ponemos Esta A ver Así Y así Puede que esté guay Para la habitación Al menos Para la habitación Al menos Que no se lo que he dicho O sea En trabalenguas Vale Me parece bien Ahora Para lo que viene siendo El baño Podemos poner una más Pequeñita Ostras Pequeñita Esto Esto no es pequeño Esto es enorme A ver Puede bajar No me hace caso Y esta Es que esta Le quita la gracia A la ventana Gente Es que no tiene Ningún sentido Si cogemos Esta de aquí Y la hacemos Pequeña Bueno Yo lo siento Es que es muy difícil Encontrar una cortina Bonita para esto Yo ahora Además Hice La casa que os digo De tiktok Que hice con cc Y me pareció Muy bonito Lo que había Y claro Luego ves las cortinas De este juego Porque O sea Que hay cortinas Muy variadas De contenido personalizado Incluso Así como que No molestan mucho Pero que las del juego O sea Esto 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 Es una cortina Es que esto Es una pared Mira paso El baño se queda Sin cortina Y luego La cocina también No tiene cortina Y aquí voy a poner una Porque aquí Como que le pega más Que haya una cortinita Luego A este lado Pues no Porque la doble No tiene ningún sentido Poner esta pedazo Cortina Para una ventana Lo voy a dejar Pelao Vale Voy a dejar Algunas cortinas Pero otras no Vale Tenemos 3000 No hay que usar Todo el dinero Porque si no Cuando compremos La casa Para jugar Nos vamos a quedar Super pobres Pero Yo creo que A lo mejor Aquí fuera Se le puede hacer Algo bonito A ver si Por aquí Podemos poner Unas macetitas Por si Nuestro sim Quiere Cultivar Eh Así Vale Tenemos ahí Dos macetas Y No sé Si Bueno ¿Cuánto tenemos? Ah Tenemos mucho dinero aún No sé si a lo mejor Es que claro No va a haber niños Una bici Este es junior Yo quiero una bici Normal Grande Para un sim mayor ¿Sabéis? Porque creo que A lo mejor Eso pues Queda bien Nuestro sim Puede ser feliz Voy a poner aquí Bicicleta Y voy a buscar Texto ¿Vosotros creéis Que estas bici Son para Estas para Para pequeños ¿No? No son para pequeños La única Que es para adultos Esta Esta si puede usarla Un adulto Vale Voy a ponerla Aquí Y de color El clarito La verdad Bueno de hecho A lo mejor Incluso Aquí atrás Queda bien Como que Ay no Odio esto No puedo acercarla Que asco Bueno pues la dejo Aquí arriba No sé si la sim La podrá usar Y ya para afuera Vamos a poner Algunos árboles Que también cuestan Bastante dinero Esto es de playa Absoluto Esto no es una playa Me encantaría que sea una playa Pero no lo es No sé qué árbol poner Porque los árboles Fuera también tienen Gran importancia Aunque yo normalmente No se la dé Y no sé cuál utilizar A lo mejor estos Sí Y ahora Vamos a poner Tierra debajo Madre mía No estoy del todo segura Con estos vídeos Es como que estoy feliz Porque voy construyendo Y haciendo mis cosas Pero no sé Si os vais a aburrir Aunque bueno No sé Si os gustan los directos Esto es bastante parecido A uno A ver Aquí podríamos poner Unas plantas Y aquí otras Vale Así como que Hay vegetación Incluso podemos Moverla un poquito Así Como que Que dispersa La vegetación Algunos girasoles Ah Y los girasoles Que son muy bonitos Voy a poner Girasoles Y No sé Si algo más In the exterior A ver Tenemos Barbacoa Es que Aquí no hay mucho espacio Para hacer una barbacoa También os digo Podemos poner una Pero Como que no Lo veo muy necesario Quizá Por aquí fuera Podríamos poner esto Para que haya Algo más que hacer Sí Yo esto sí lo veo Y esto de los Bichitos Por aquí Vale Vale No lo veo mal El problema es Que No estoy segura De Y dejar esto Ahí fuera Así Bueno ¿Por qué no? A ver ¿Hay algún Césped Diferente Para esta zona? Como que Se puede cultivar Porque el césped Es diferente Ya es que se me ha ido La olla Gente O sea Ya Esto ya es Inspiración Pero Extraña Por aquí Oscuro Así De tierra Vale Oye Yo creo que no está mal Gente No sé si me he dejado Algo importante La verdad El baño es horrible Yo lo sé A ver Ven aquí Vamos a comprobar La casa Te puedes venir A la habitación Te puedes acostar Echarte una siesta Ay no me gustan Estos buebles De verdad No me convence Voy a cambiarlos Fuera Fuera Le voy a poner Otra cosa Porque no No soporto A ver Vamos a ir A otra vez Superficies Que ahí es donde está Superficies Y las estanterías Y a lo mejor prefiero ponerle Mira esto me gusta más Esto me gusta más Y ahora ya ahí Le meto la Plantita de antes ¿Dónde? Oh Bueno Le pongo Una plantita arriba Podemos poner esta Que es preciosa Luego Podemos gastarnos Un poco de dinero Y poner aquí Esta Aunque ya esté En una parte de la casa Vale Pero es que es Muy bonita Así que la voy a dejar Y aquí también Podemos poner Decoración De cachivaches Pongo un papel higiénico Se imaginan No A ver Pero Si que podemos poner Bueno Unos zapatitos Por ahí Así como Decoración extra El salero y pimentero Me meo Esto lo tengo que poner Ojalá ponerlo En la habitación Y seguir con nuestra ¿Cómo sería? Nuestra rutina No No sé No sé No sé cómo se diría Lo que Lo que quiero decir Estoy espesa Tradición Se ir con nuestra tradición Está aquí El maquillaje Ahí Las notas No Una colonia Por ahí Como que guarda cosas Documentos Todo esto Todo esto nos está Restando dinero Soy consciente De ello Voy a poner también El tarrito este Y La tetera De elefante Aquí A decorar un poco Esto Y ahí Más maquillaje Que tiene guardado Bueno Porque como yo Supongo que Todas mis O sea Todas las partidas Que se crean Son de Sims femeninos Vale Y luego ya Pues tenemos el baño Más soso que yo Que sé Porque odio los baños Y el resto de la casita Ay pues oye Esta mona Y luego podemos Venir aquí fuera Nuestros escarabajos Y grillos Oye me gusta Os la voy a poner En la galería Voy a utilizar Con este color Es muy bonita Por favor Como la llamo Starter Starter House Starter House Interest Aunque realmente No es como la de Pinterest Porque me he inventado Todo el interior Pero bueno Y ahora ya aquí Os pongo algunos Hashtags Como hello Por si buscáis Por hashtag Starter House Yo os enseño Siempre todo lo que pongo Starter Little Esto Entraría en una Tiny Yo creo que no es Tiny House Pero bueno Yo lo pongo Tiny House Little House One Sim Vale La subo a la galería Es la primera vez Que no se me marca Como que ahí Cece el contenido Tiene una palabra No permitida Esto me pasa un montón Y yo de verdad Ah ahora sí Tiny o little Suelto no funciona No deja Que mona gente Mirad Ay me gusta un montón Como se ha quedado la casa Al final no he tocado Nada de De aquí atrás Pero bueno Es que es una starter Esto luego se puede ir ampliando Que ilusión O sea me imagino ya haciendo un vídeo De haciendo esta casa Pero con un piso arriba Y también quiero hacer uno De editando Modificando Restaurando Reformando Es la palabra correcta Mis primeras casas De los Sims Que son estas de aquí Me encantaría Hacerles un cambio Esta starter Por ejemplo Con la estructura Que tiene Pues hacerla más Interesante Madre mía Bueno Espero que os haya gustado Esta construcción Ya la tenéis en la galería Bueno La tenéis de hecho Yo lo he subido Y lo he terminado Antes de que veáis El primer vídeo Pero bueno Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima construcción Chao